Los hechos se presentaron minutos después de las 12.30 de este jueves 8 de abril en la zona de Barú, según el reporte del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, un kilómetro sentido hacia Dominical. Ahí, un vehículo se precipitó a un guindo de unos 30 metros de profundidad, dejando un paciente prensado por lo que se necesitó la presencia del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón para la extracción. Luego de varios minutos, el hombre fue trasladado al centro médico en una condición verde. En la zona se reportaron presas durante los minutos que se realizó la labor de rescate.